Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo, estamos en un nuevo tutorial de curso de anatomía que por cierto, feliz año, que bueno, ya os había dicho en otro vídeo, lo que pasa que este año apenas he subido ningún vídeo y es muy muy raro, lo que pasa que bueno, depende del estrés que tenga por el trabajo y tal, pues a veces me apetece y a veces no me apetece y simplemente he decidido este año que de verdad, si estoy estresado, no me apetece, no lo voy a hacer a gusto prefiero no hacerlo, por eso llevo tiempo sin traer pero bueno, me quiero comprometer, por lo menos en la medida que pueda, a traeros cada viernes mínimo un tutorial de lo que sea sea anatomía, sea acetabra, sea lo que sea, entonces me gustaría que cada viernes a las 8 horas española tuvieseis un vídeo en el canal de eso, algo de arte y si me da tiempo, si tengo tiempo libre, subiré más, pero por lo menos cada viernes cuando entre el fin de semana para que podáis aplicar estos conocimientos, los que queráis, pues para que tengáis ahí el vídeo, vale dicho esto, agradezco muchísimo, sabéis, la manita arriba, simplemente es un clic y agradezco muchísimo vuestro apoyo en el vídeo y en todo el canal, para que sigamos con los tutoriales y sigamos ahí a tope, vale pues muy bien, dicho esto, hoy vamos a presentarnos con la anatomía teórica de la... no, de la mano no, del brazo, perdón entonces, ya sabéis que en esta serie de tutoriales, de curso, vale, llevamos ya hecho el torso, llevamos hecho la cabeza estamos haciendo también ejercicios prácticos de la boca, de la estructura de la cabeza me falta la estructura del cuerpo, bueno, iremos completando el curso de anatomía poco a poco, vale no quiero ir rápidamente todo para tenerlo ya, vale, simplemente quiero ir poco a poco y bien entonces, ya dicho esto, introduciendo esto porque es el primer vídeo de así, de... bueno, de arte del año pues vamos a empezar con el curso, bueno, antes de nada quería deciros que las imágenes que he sacado de teoría es del libro Anatomy for Sculptors, que ya os hice el unboxing y os recomendé a todos este libro y no es porque me paguen, ni mucho menos, simplemente me parece un libro maravilloso para aprender anatomía en lo que es cuestión de formas y, bueno, también musculatura y tal, pero no es un libro de medicina sino que es un libro de anatomía para escultores o dibujantes, vale entonces, para mí, es de lo mejorcito en cuanto a anatomía, vale, es sobre los 50 pavos me parece y con este libro casi puedes saber absolutamente toda anatomía, lo que necesitas de anatomía para esculpir cualquier personaje, así que yo lo recomiendo por completo dicho esto, primero quiero ver un poco los huesos del brazo, aunque es muy sencillo bueno, sencillo en formas generales, me refiero, luego ya si nos adentramos un poco más en detalle es más complicado pero es bastante sencillo de ver como son los huesos del brazo, vale, entonces fijaros aquí que es tan sencillo como, tenemos tres huesos en el brazo, vale, aparte de la mano aquí tenemos el primero, bueno, no sería el primero, pero bueno, aquí está el radio, vale este hueso, el morado, este de aquí, es el radio, vale aquí tenemos el cúbito, o creo que se llama también unna, unna, vale, unna así, vale, creo que se llama así, pero es cúbito, vale, yo lo conozco como cúbito este es importante porque nos marca lo que es el punto del codo y el punto de la muñeca, el hueso de la muñeca este, no sé si lo apreciáis, este huesocillo, vale entonces es importante por eso mismo, vale, porque nos marca esos dos puntos y después tenemos el húmero, ok, que es este hueso grande, ok el húmero es importante porque nos marca dos landmarks bastante importantes que es este y este, o sea el exterior y interior, vale, que en los brazos normalmente veis este huesocillo ahí, vale, y este de aquí, pues son los dos huesos que se marcan por el húmero entonces son bastante importantes, pero vamos, que son estos tres huesos básicos que no hay mucho más, así que vamos a pasar a la musculatura voy a simplificar un poco lo que es la anatomía del brazo porque siempre, siempre, siempre que la gente empieza a hacer la anatomía del brazo se vuelve medio loca y normal, porque yo también me he vuelto medio loco hasta que he sabido más o menos cómo funciona cada cosa y es que se ven muchos músculos de por medio, ¿no? pero yo voy a simplificaros de cierta forma para que entendáis para qué sirven, qué función tienen esos músculos, vale, y qué volúmenes tienen y después ya, el que quiera ya ahondar, pues en un futuro puedo traer un tutorial más extenso y más detallado pero con esto estoy seguro que vais a entender mucho mejor que si os describo cada músculo por sí mismo, vale entonces, por favor, espero que me funcione la tableta aquí con la presión vale, muy bien, aquí estamos entonces, ya me funciona la tableta, perfecto, así que ya podemos dibujar vamos a empezar por la parte superior, vale, que es la más fácil porque son los músculos más grandes entonces, esta parte superior completa, esto que veis aquí se llama deltoides que todos conocemos como hombro, vale, pero deltoides es un término más adecuado para los músculos entonces, el deltoides, sobre todo, se parte como en tres cachitos, vale la parte posterior, la anterior y la media o sea, la parte de adelante, la de atrás y la media, vale entonces, como veis aquí, esta fibra verde de aquí, esto no es hombro, eh tener cuidado con esto, como veis aquí esto de aquí no es hombro es la parte del pectoral que hablamos en el tutorial anterior, vale entonces, el hombro empieza aquí, ok y esta parte, vale, es la parte de adelante, la que se ve frontalmente, vale la anterior del deltoides entonces, ahí está la primera parte aquí tenemos la segunda parte, todo esto es la segunda parte y como veis aquí detrás, se ve muy pequeñito que realmente es esto de aquí, vale esta sería la parte trasera, vale entonces, la parte trasera, fijaros que casualmente no es casualidad, pero casualmente coincide con la escápula, vale la escápula, la que la tenemos aquí, ok perdón, así, perfecto la tenemos aquí, entonces, en esta parte del hueso de la escápula, vale se une lo que es el deltoides, vale para que sepáis hacia dónde va el deltoides entonces, una vez que sabemos que el deltoides se compone de tres partes vamos a ver la parte media del brazo, que es esta de aquí, vale de qué músculo se compone no es tan difícil, vale fijaros tenemos esta parte de aquí esto supongo que todos sabréis ya qué músculo es, vale pero se llama bíceps, vale entonces, el bíceps se llama bíceps porque tiene dos músculos realmente, a la hora de esculpir tampoco tengamos en cuenta esto, vale pero el bíceps está partido como en dos músculos por eso se llama bíceps, vale pero esto realmente sería como todo un volumen, ok o sea que tampoco nos liemos ahí la cabeza entonces, aparte del bíceps el siguiente más famoso del brazo, sin duda es este de atrás que es el tríceps, vale el tríceps, como el bíceps hemos dicho que son dos caras de músculos dos músculos, vale el tríceps se compone de tres caras, vale entonces, nosotros por ahora está bien que lo entendamos como un volumen por ejemplo, todo esto entenderlo como un volumen o sea, todo esto esto todo es un volumen, ok y de esa manera por lo menos sabemos dónde está encajado entonces, yo os recomiendo que todos estos volúmenes que estamos viendo lo entendéis como un volumen general y después ya, si queréis avanzar un poquito más ya descomponerlo en varios trozos, vale pero realmente todo este músculo este músculo y este músculo que veis aquí realmente tratarlo como uno que es al final el tríceps esto todo es el tríceps y así entendéis mejor lo que es el volumen del tríceps en general, vale entonces, dentro de ese volumen tenemos una cara del tríceps aquí otra cara que esta es la larga del tríceps y la cara exterior del tríceps, vale que son las tres partes del tríceps ok después, entre el tríceps y el bíceps tenemos aquí un músculo, vale interno, o sea, interno me refiero que va por dentro, vale veréis ahora por qué lo digo y se llama braquial vale, este es el braquial pero lo interesante de esto es que veis aquí un músculo verde también por el otro lado aquí hay otro músculo verde justo en el otro lado y es el mismo braquial y de hecho, aquí que veis el verde me voy a fijaros aquí otro verde es que el braquial va por debajo del bíceps en realidad, todo este músculo que hay por debajo todo esto es el braquial y por eso, al estar el bíceps por encima lo que se ve es la parte interna y la parte externa del braquial pero realmente todo eso es un músculo, vale entonces, esta parte interna y esta externa esta de aquí es el braquial, vale y ya por último que aquí no se va a ver, vale pero ahí justo hay como un pequeño músculo, vale que entra en el sobaco ahí dentro, vale ese se llama el coraco braquial ok entonces, resumiendo un poquito la parte central de este brazo tenemos el bíceps el braquial el tríceps y el coraco braquial veis que no es tan complicado por ahora, no o sea que realmente cuando vemos muchos músculos igual tendemos primero a aprendernos todo al detalle sin fijarnos en los volúmenes generales entonces, os fijáis que tampoco es tan difícil y vamos a la parte baja que es justo aquí donde explotan todas las cabezas y la mía incluida empezamos aquí y esto va bien empezamos aquí y bueno, ahí empezamos a ver como que hay muchos músculos y aquí ya explota la cabeza, vale pero realmente vamos a verlo de una forma que vais a entender que no es tan difícil, vale fijaros vamos a repartir el antebrazo en dos categorías de músculos ok uno son los extensores y otro son los flexores los extensores lo que hacen es extender los dedos de la mano ok y los flexores lo que tienden es a cerrar los dedos de la mano entonces hay una cosa que no sé si habéis visto que cuando os apretáis aquí por aquí bueno, hay que pillar el punto pero cuando apretáis fuerte se cierran los dedos de la mano no sé si os habéis fijado y eso es porque podéis coger los flexores de aquí abajo estiraoslo y cerráis el puño realmente cerráis porque estáis estirando el músculo vale y realmente eso se hace mucho con bueno, esto es un poco desagradable pero con los cadáveres cuando se hacen bueno cuando te enseñan anatomía con cadáveres pues se estiran y se cierran los dedos porque son los que flexionan los dedos vale entonces tenemos aquí este grupo vale mira, fijaros este grupo de aquí este superior todo este superior son los extensores vale los que extienden los dedos de la mano y este grupo inferior entero todo este grupo inferior entero son los flexores ok entonces dentro de que hay muchos músculos porque seguramente habréis visto estos músculos un poco marcados en algunas personas estos de aquí sobre todo en la parte superior un poquito marcado aquí no es tan habitual que esté tan marcado pero aquí arriba un poquito sí pero realmente con que entendáis que el grupo muscular está ahí no creo que tengáis que saber tampoco cada uno qué función tiene y tal porque es que eso ahora mismo para alguien principiante algo básico es como un poco lioso vale porque es como meterte con mil músculos sin saber todavía la base entonces prefiero que entendáis lo que es lo que es concepto extensor flexor que sepáis dónde se coloca cada grupo y después si queréis entender cada músculo qué es lo que flexiona o qué es lo que extiende pues perfecto haremos otro tutorial más avanzado lo que sea que estará genial pero quiero que entendáis la función básica pero sí que hay dos músculos que son bastante importantes están dentro de este grupo pero son bastante importantes en cuanto a forma vale entonces estos dos estos dos estos dos músculos de aquí vale son los dos brachioradiales vale o supinadores largos vale no supinadores no supinador largo es este perdón este es el segundo brachioradial vale entonces aquí tenemos los dos brachioradiales el primero es el azul claro y el morado es el segundo entonces marco esto estos son extensores todavía marco esto porque las formas que dan estos músculos vale son muy importantes en cuanto a la silueta y en cuanto a las formas básicas del brazo entonces por eso los separo de los demás extensores entonces viendo esto que fijaros donde empieza empieza justo al final del tríceps aquí tenemos el tríceps fijaros la cara externa del tríceps y empieza justo al final del tríceps ok entonces fijaros donde está como rodea el brazo vale y como se separa del grupo de extensores superior vale o sea esto sería una forma ahí y esto sería otra forma vale lo mismo por aquí esto sería una forma y esto sería otra forma vale y por último tenemos aquí los flexores ok este grupo de aquí que lo podemos tomar todo como una forma todo esto como una forma y luego hay dos músculos que quiero que quiero matizar vale porque no entran dentro de este grupo de extensores flexores y es primero este pequeñito de aquí vale que está que veis aquí este pequeñito este es el anconeo vale el anconeo está justo pegado como al codo vale y después tenemos este grupito bueno este grupito no este musculito que está aquí ok y esto cuidado con esta forma esta forma de aquí es importante vale en muchos se marca muchísimo esa forma entonces por eso quiero remarcar y este es el pronador redondo vale ese músculo ahí entonces bueno ya veis que realmente no son tantos músculos sino que son más formas que músculos si que he traído un par de ejercicios prácticos por aquí para que veamos realmente como se componen vale y como podéis ver aquí tenemos el deltoides aquí se ve muy poco pero se ve aquí que esta es la parte anterior del deltoides aquí casi apenas sin separación vale tenemos la parte media y aquí la posterior ok después aquí fijaros este corte que hay aquí vale este corte nos está delimitando fijaros aquí hay un corte ahí es perfecto todo esto vale veis que es todo bastante un volumen no hay que definir tanto y este tío está fuerte vale y está bastante definido pero no es tanto no hay que definir tanto 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 como si fuera un ecorché o un modelo de anatomía fijaros que esto todo es casi un volumen quitando aquí al final fijaros como se marca esto vale entonces eso es el tríceps aquí no sé si podéis apreciar porque está bastante suavizado vale aquí esto de aquí fijaros esto como un bulto veis esto es como todo un bulto y se corta por aquí esto sería el brachial aquí evidentemente estaría el bíceps ok aquí tendríamos veis este corte de aquí este grande esto es muy importante esto en chicas en chicos en todos en todos seres tenemos este corte vale todos seres humanos quiero decir y este es tanto el brachial como el supinador o sea los dos brachiales brachiorradiales perdón brachiorradiales vale aquí tenemos el codo vale esto es el codo aquí estaría el anconio que no se vería ahora mismo no se apreciaría vale aquí tenemos el cúbito vale que es el hueso vale que va del codo ahí y fijaros donde están los extensores veis este este corte de aquí pues esto todo esto son los extensores que luego queréis pegar un cortecillo así pa veis pues le pegáis ahí los cortecillos de los distintos músculos pero todo esto es una forma para ver otra imagen vale para que podamos entenderlo este es alguien más natural todavía tenemos aquí fijaros veis este cortecillo se ve muy poquito pero este cortecillo pues eso sería la parte media del deltoides que entraría por aquí ok aquí estaría la parte media ahí estaría un poco detrás la parte posterior y aquí tenemos el tríceps fijaros que todo esto es un volumen aquí hay un pequeño cortecillo de la parte externa del tríceps pero muy pequeñito fijaros que es súper pequeño sería el tríceps aquí el bíceps y el brachial que estaría por aquí están casi casi son lo mismo de hecho casi es una forma entera aunque sabemos que aquí está el brachial vale fijaros el cortecillo del del brachio radial el primero y el segundo vale aquí tenemos el cortecillo este cortecillo de aquí este pequeñito es el que nos marca lo que son los extensores como veis aquí ok aquí está el cúbito el hueso del cúbito perfecto y aquí abajo este bulto de aquí este de aquí serían ya los flexores ok así que ya veis que no es tan complicado vale si lo cogemos como grupos grandes y realmente al principio no compensa pensar en todos los músculos individuales porque a nada que hagamos una persona medianamente natural pero medianamente natural que el anterior habría que ver si es natural o no pero este sí que es natural se nota mucho que es natural pues ya veis que no se notan tanto todas las fibras musculares sino que se nota más la forma general vale así que nada espero que os haya gustado muchísimo esta pequeña clase de anatomía del brazo seguiremos la siguiente semana no sé si con piernas o haré el ejercicio práctico del brazo no sé con algo seguiremos pero espero que os haya servido para aclararos un poco lo que son los músculos del brazo y poquito más ya sabéis un like agradezco muchísimo si compartís para que más gente lo disfrute pues mucho mejor y nos vemos la siguiente un saludito y adiós